¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Estoy usando un pantalón de mi novia, así que me apretan mucho los huevos. Así que si alguno se pregunta por qué tengo los huevos como un comento, es por eso. Me gustaría, tengo muchas ganas de volver al pasado para encontrarme conmigo mismo y darme consejos para que mi yo del pasado sepa qué cosas serán del presente, ¿no? Y lo haría con la siguiente canción. Yo ya hice de los míos, la sonidista tendría que saber que es ese. Suicidate. Debe ser re feo para los actores no poder tener un cambio drástico del cuerpo porque todos piensan que es para un papel nuevo. Yo como, hey, DiCaprio, aumentaste como 80 kilos y estás todo sucio. ¿Cómo se llama tu próxima película? Depresión. ¿Sabés cuál es la diferencia entre un teló y un cementerio? Que los cadáveres no muerden. Ok, eso era para después. No pasa nada. Hay un programa que está haciendo videocaja en Canal 13 donde preguntas y respuestas, donde vos respondés 10 preguntas correctamente él te da las respuestas antes para que vos las sepas y si ganás, te llevas un viaje a Punta del Este. Así toman examen en la UAD. Antes de venir se lo contó un amigo esto y me dijo que no es solo ahí, todas las universidades lo hacen. Como él fue a la UBA y también se lo hicieron. Solo que ahí si respondés todo bien, no te ganás un viaje a Punta del Este. Te dan una sube cargada para... Si al menos se me pregunta cuando tengo escrito los chistes, tengo algo grande que dice, no te rindas. Soy malo. Ok. Está aumentando todo y me di cuenta que si los cigarrillos siguen aumentando, en octubre el único que va a volver va a ser mi viejo. Y también me di cuenta que Netflix es un poco como un padre abandónico. ¿No vieron las series de Netflix que te estrenan una temporada así nueva? Una nueva serie. Una temporada. Te ofrece, es como un padre abandónico, te ofrece 10 horas con vos. Te lleva al cine, te lleva a comer, te lleva al parque, te emociona. Y cuando decís, hey, ¿cuándo vienen más cosas? En dos años. Pasan dos años. ¿Dónde está? No, al final no vuelve. No, hasta que no bajen los cigarrillos, no, 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 no va a volver. Así que, ok. A mí me gustan mucho los concursos de talentos. Soy fanático de ver los concursos de talentos, esos que dicen, nadie confiaba en él, pero lo sorprendió. Porque siempre terminás llorando. Siempre el que gana es alguien muy feo. Esa siempre es alguien feo, muy feo. Es alguien que sube y dice, la gente empieza a subir y la gente tipo, y siempre pienso, si él es el que gana, si ese es el feo que ganó, ¿a cuántos feos se escondieron? Porque nadie confía en él y él lo sorprendió. Debe haber un montón de historias atrás de esa que subió y nadie confía en él. Y subió el chabón, y se hizo caca en el escenario. Yo hace poco vi una que me encantó que era un chino, que subió al escenario y dijo, no, bueno, yo, estoy traduciendo. Que subió y dijo, no, yo tengo 20 años y crecí en la calle, me alimenté toda mi vida de la basura, no tengo mamá ni papá, y nunca escuché música, pero la música la tengo en mi corazón. Y empezó a cantar, y obviamente la gente se paró, aplaudió, los jurados también. Termina de cantar, y una de las juradas le dice, fue increíble, ¿de verdad nunca tomaste clases de canto? Te acaba de contar que creció en la calle. No creo que diga, no, te mentí, en realidad fui a la Academia de Marcela Morelos. A mí me gusta eso, yo nunca podría ganar esas cosas, porque ahí gana o el muy lindo o el muy feo. Yo soy mediocre física, mental y artísticamente. Yo ahí, mi título sería, nadie confía en él. Y tenía razón. Subo, hola, vinimos a ver a otro, te podés bajar, por favor. Hay muchos tutoriales en YouTube. Yo creo, hay un amigo el otro día arregló la canilla de su casa con un tutorial en YouTube. Y mucha gente lo arregla con eso, porque de repente, no sé, te sale a mil mangos, contratar a alguien para que lo hagas, y ver el video te lo solucionan. Entonces hay muchos videos para solucionar esos temas, para arreglar canillas, poner poritos, arreglar un calefón. Y yo estuve pensando, ¿no debe ser tan difícil cremar un caniche? Si me decís un labrador o un rockwiler, es más grande, pero lo lanzás en la General Paz. Pero un caniche, ¿cuánto te puede cortar? No tengo un patio, no es que lo pueda enterrar y que crezca una plata con dolor a pediglis. No, 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 pero ¿qué tal te dicen? Deba, si no, ahí lo armo yo el tutorial. Que diga, paso número uno, que haya muerto. En el caso de que no esté muerto, te dejo un link para que sepas cómo matarlo. Si querés matar, después, si sos vegano, te dejo un link para matarlo de forma vegana. Y entrás y dices, espera. Paso número dos, conseguí un balde. Paso número tres, tirale un poco de fritolin. Y si sale mal, no pasa nada, porque después tal vez llega tu pareja toda triste, como, no. Y yo digo, no, tranquila, pasó una mejor vida. Y preparé la comida, hoy hay Alita. Yo, cuando yo era chico, mi vieja siempre fue muy buena para sacarme la ficha del todo. Por eso nunca jugaba al arcade. Mi vieja siempre fue muy buena para sacarme la ficha. Yo cuando era chico y no hacía algo, me decía como, che, ¿estudiaste? Sí, ¿estudiaste? Sí, ¿en serio? Miráme los ojos. Yo, bueno, no. Y con esa técnica siempre me cagaba. Yo creo que podría hacerlo con cualquier persona, como, podría elaborar en la SIDE o algo. Como, ¿cómo ves? ¿No estés? ¿Tartés? ¿Abusaste a alguien? No. ¿Abusaste a alguien? No. ¿Miráme los ojos? Bueno, está bien. Y podría hacerlo con cualquier persona. Sus únicos enemigos serían los riscos. Está ahí tipo, Néstor, ¿eh? Contame, decime la verdad. ¿Fuiste vos? No. ¿Fuiste vos? No. ¿Miráme los ojos? Ni. Y le pone el espejo de peluquero para que pueda verlo de ambos lados. Ay, me cagó. Bueno, yo estoy en pareja hace cuatro años con NETI. Estoy muy feliz de estar con ella. Ojalá. Les deseo a todos que puedan encontrar, como yo, a alguien a quien amar, a quien querer y que tenga casa propia. Estoy muy feliz. Como pareja nos ponemos apodos. Hay parejas que se ponen apodos. Ella me dice de manera cariñosa, bicho. Y cuando se enoja me dice, sida. Y lo que más me gusta de estar en pareja es que ya, que ya como le gusto a alguien, entonces no le tengo que conquistar al resto del mundo. A nivel sexual, no a nivel tipo, soy un sociopatá. Tipo, disculpá, la calle. No. Pará, vení. Doblás por acá. No sé. Como para lo que voy es que yo cuando era soltero, como que no, lo único que hacían, me fijaban parecer decente para ser en la calle. Tardá, entonces me fijaban en el espejo antes de salir si estaba simétrico. Ahí mi vieja, che, vas a llegar tarde, callate y pasame la escuadra, a ver. Lo que me di cuenta es que yo, estando de pareja, como que estoy concentrado en las cosas que, en todo lo que no se acoger, o sea, todo. Y me doy cuenta porque, por esto, yo estoy usando este pantalón, porque me chupo huevo como, y me aprieto huevo, pero no me importa como me vean a nivel físico, no me interesa. Hay gente que yo los veo, hay gente linda acá, que yo sé que tal vez me dijeron, vamos a ver un show, pero si de repente, el de las mesas al lado le dice, che, haces algo, y cuando le doy, está como, me chupo huevo el estándar. Y mi novia, cuando le cuento esto a Nati, cuando le cuento esto, está como, che, no digas eso, porque parece que cuando decís que están en pareja, se quedan, como que no se cuidan, le digo, escuchame, todo bien, pero estoy usando el mismo calzoncillo hace tres días. No es que no nos cuidamos, seamos sinceros. Hace unos días, estábamos en casa y le dije, che, ¿hace cuánto no te valías? Y me dijo, tres días. Y yo estaba hace mismo tiempo sin vanearme. Y me dijo, bueno, está bien, te querés vanear conmigo. Y no me lo dijo de forma sensual, fue para ahorrar agua. Lo fuimos a vanear y le dije, qué linda que estás, te acercás así te doy un beso y le esquivé para meterme abajo en agua porque tenía frío. O hasta ser pareja podés ser más vos mismo. Así que cuento un par de cosas más. Ok, no, eso no, eso no. Ese, no, tampoco. Este, no te rindas. Ok, les cuento estos dos últimos. Hay un programa en TN que se llama La Viola y que pasa música. ¿No estaríamos como para que le cambien el nombre? Como, yo cada vez que lo engancho en la TN, la viola, León Gieco. Yo estoy como, uy, perdí una cuesta. Podríamos cambiarle el nombre a la, porque la viola le dicen a la guitarra, como podríamos cambiarle el nombre a la que pregunta. Y estás ahí en tu casa como, no, agarré tu guitarra sin permiso. Y ahí lo viola. Les quiero contar esto para terminar. Yo hace poco, siempre tengo un material que tira más hacia lo oscuro, lo morboso, entre comillas. Y hace poco fui a optar a un lugar, me llamaron para un evento, no muchos eventos. Fue la Asociación Argentina de Paintball. Cumplían 15 años y no me invitó el chabón porque le caigo bien, pero no considero el tipo de chistes que iba a salir. Yo subí y lo primero que me salió es decir, bueno, gracias por invitarme. Felicidades por estos primeros 15 años. Están a tres años no poder salir con Michael Jackson. Y como que pienso a veces que tengo que cambiar las cosas que hago para que me llamen de más lugares. Pero a la vez no me quiero vender. Sobre todo porque hace un par de años yo estuve en un lugar y cuando terminé de ese me acercó el dueño y me dijo che, estuvo bueno lo que vos hiciste. Pero, ¿sabés qué? Estaría bueno que hagas chistes de judíos. Como, ¿lo qué? Sí, chistes de judíos. La gente no le importa quién sos. No quieren escucharte hablar. Quieren escuchar judíos y fija cortada. Es lo único que le interesa al público. Realmente es eso lo que quieren ver. Y no tengo nada en contra los chistes de judíos. Porque sí, soy judío, pero no... Me parece redundante. Como tengo, me gustan. Yo puedo subir y decir, si yo fuera un perro sería un canille. Si una vaca judía es una tora, puedo hacerlo. El tema es que me parece redundante. Si yo subo acá y digo, hola, soy Lucas Ute y soy judío. El que está en el público va a decir, y sí, ya me di cuenta. Te voy a la franja de gas en la cara. Escribí una canción para esta persona que quiere caer chistes de judíos. Y con esto me voy. No voy a hacer chistes de judíos. No voy a caer en ese estereotipo. No voy a hacer chistes de judíos. A no ser que sea rentable.